Nos vamos al parque de asistencia, situado en la ciudad de Olvia. Nico, ¿por qué has perdido tanto tiempo esta mañana? No lo sé. Hay bastantes piedras sueltas. Está húmedo y no ves la grava suelta. Pero no sé por qué no he podido ir más rápido. Está muy deslizante. He intentado esforzarme para hacer buenos tiempos, pero no se trata de romper el coche ni de sufrir un pinchazo. He intentado calmarme y volver a la asistencia. Sebastián, un liderato claro esta mañana, pero ¿hasta qué punto has apretado para conseguir ese tiempo? Muy fuerte. Pienso que Latvara ha sido también muy rápido, pero ha tenido un pinchazo en la segunda especial y ha perdido mucho tiempo. Pero yo estaba apretando al máximo y el feeling con el coche era bueno. Me siento bien y trato de ir lo más rápido posible. Chris, ¿estás contento con tus tiempos de esta mañana? Estamos terceros, pero pienso que los tiempos son un poco engañosos. Estamos 40 segundos detrás de Loeb. Los Yari y Gigi han tenido problemas y eran mucho más rápidos que nosotros. En realidad estaríamos quintos o sextos, no tan bien como esperábamos, pero ya veremos cómo va. ¿Cómo esperas de duro este segundo bucle? Podría haber bastantes surcos, es difícil saber saliendo tercero a la pista, pero el coche de Peter está un poco más tocado que el mío. Parece que por los surcos, por lo que imagino que tras el paso de bastantes coches va a haber muchos surcos. Y nos vamos al bucle de la tarde con la segunda pasada por los tres tramos de la mañana. Pergunna, Anderson con el Suzuki, espero no tener problemas en Cerreña. Ha tenido muchos problemas mecánicos los dos pilotos de Suzuki en los rallies previos. Este trompo no va a ayudar a Anderson. Y aquí vemos a Andreas Mikkelsen, que ha tenido un gran inicio con su focus privado. Quinto en la primera especial a sus 18 años. Pero este noruego va a sufrir este espectacular vuelco en la segunda especial. Genin Solver pilota para la escudería Muchis en Cerreña en lugar de Pérez Compán. Está luchando, pero no está satisfecho con los reglajes de su coche y acaba en novena posición el bucle de la mañana. Tony Gardemeister ha tenido problemas con su caja de cambios que su equipo ha intentado solucionar. Pero va a llegar cuatro minutos tarde a la salida del tramo siguiente y le va a caer una penalización de 40 segundos. Y nos vamos a la cuarta especial de las 17 de las que consta el rally. En esta cuarta especial, la segunda pasada por el tramo de Monte Corvos, Khalid Al-Qasimi. Ahí va a apretar más de la cuenta y se va a salir. Algo que ya empieza a ser habitual. Golpea una roca con lo que no puede completar la etapa. Y nos vamos ya al quinto tramo. Ahí ven las diferencias con 22 segundos de ventaja del OEB sobre Dani Sordo. Y 38 y 8 décimas sobre Girbonen. Quedan todavía dos tramos por delante esta tarde. Ya ha habido mucho movimiento en la cuarta especial. Atkinson se ha visto superado por Ted Sordid y Gali ha superado a Aapa. En la sexta plaza, LoEB sigue siendo hombre a batir mientras Girbonen sigue perdiendo tiempo respecto al francés. De nuevo el tramo de 34 kilómetros de Crastaza, el más largo del rally. Un único que sigue sin encontrar un buen ritmo en estas pistas rugosas y onduladas. Trata especial donde LoEB ha conseguido el liderato por la mañana y por la tarde su tiempo va a volver a ser el más rápido. Aquí había dado por la mañana el hachazo, LoEB. Había distanciado a todos sus perseguidores. Y aquí va a superar en casi 12 segundos a Girbonen. Me preguntaba si esta segunda pasada había ido mejor. Para mí el coche ha ido bien en la primera pasada, sin problemas. El coche está yendo bien, no en tan mal estado esta vez la ruta. Sin tanto surco, sin la primera especial no tenía tanta confianza, pero en esta he intentado apretar fuerte porque el tiempo de Yari Mari y Latvala en el primero ha sido muy rápido. Y aquí vemos a Dani Sordo que está demostrando que no está lejos de su ritmo en Jordania. Está apretando fuerte tras el tiempo perdido por la avería en el sistema de intercomunicación. No podía ir las notas de Marc Martí y no ha podido ir a fondo especialmente en las curvas más rápidas. Y aquí tenemos a Peter Solberg. Estaba buscando un buen ritmo tras superar a su compañero de equipo. Y ahora intentaba alcanzar la tercera posición de Mikko Girbonen. Ahí tenemos el tiempo que tiene que superar para abatir a Girbonen. Para ponerse delante de él. Lo consigue. Una ventaja de un segundo y siete décimas. Se sitúa tercero en ese momento Peter Solberg. Contento ya con el coche. Iba mejor con los cambios que hemos hecho. Tenía un problema de frenos en la especial. Ha perdido bastante. Y aquí tenemos a Gigi Ghali. Que continuaba remontando. Era su frustrante pinchazo en la segunda especial. Estaba motivadísimo en el rally de casa Gigi Ghali. Parecía determinado a dar espectáculo a sus fans. Estaba luchando desesperadamente por un lugar en el podio. Se situaba sexto tras la cuarta especial. Muy cerca de Chris Atkinson. Ghali ha hecho un buen progreso. Lo mismo que Jari Mari Latvala. El finlandés seguía intentando recuperar el tiempo perdido en su pinchazo en la segunda especial. Con su scratch en este último tramo. Latvala iba a pasar de la décima a la séptima posición. Y aquí vemos cómo quedaban las cosas tras la disputa en la primera etapa. Con Dani Solga a 35 segundos y 7 décimas. De Sebastián López, Peter Solver, tercero. Y Nico Girbonen, cuarto. Y séptimo, Jari Mari Latvala. ¿Ha sido un día perfecto? Sí. Ha sido realmente bueno para mí. Sin problemas con el coche y con un buen feeling. No hemos tenido errores y hemos hecho tiempos muy buenos. Y estamos líderes. Un día perfecto. Un día perfecto para López entonces. Y atentos a la segunda etapa que incluye el famoso salto de Montelerno. Y cualquier pequeño error puede costar un accidente como le pasó a Florian Nagel.